Bla, 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 bla... alalalalalalalalalala Diablo que es Safaaera Y tu queni un ... c***o cabrón Cualquier cosa que te ponga romper la carretera Ay, mábelo, 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 mábelo Que es Safaera Y tu queni un c***o cabrón Cualquier cosa que te ponga romper la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy salí de puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta con una semilla Me chupan al olipo, solita hacia la rodilla Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mera, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo, yo We a G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a logar la tizzy Pa' que se estén mojando los panty Métele bella con los versatis Más puta que Betty, boo Ya que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Sí, chocha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te veo bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chucha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a toda parte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Yo quiero perrearte y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailándose botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que ahí se ponía lenta Está bien, está bien, bueno Ven en a Olma, ven en a Olma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los Audis, en los Ondas Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Ey, si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Ey, que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si elba Si tú fumas hierba Yeah, wey Bebe 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 Con esa nalgota, para, 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 la tengo si me nota. ¿Qué vamos a hacer? Con esa nalgota. Las únicas son ah, ah, ah. Pero esa te está con ser. Tú eres una super bellaca. A mí yo lo sé, yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete. Ese boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete. Con ese boom, boom, quiquete. Boom, boom, quiquete en ese boom, boom, quiquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!